Bueno, seguimos con estas lecciones de dibujo, ejercicios rapidísimos. En este caso voy a usar una letra L o E, puede ser una letra E, de carta, así, hecha de forma muy rápida. A partir de ahí yo voy a generar una nueva forma, un dibujo. En primer lugar voy a ubicar en algún lugar una posición para unos ojos. A partir de ahí voy a armar un pico largo y con bolsa. Y acá tenemos, entonces, ya casi determinado que animalito es, en este caso es un pelícano. Ahí tenemos el resto de la cabeza y ahora vamos a armar las alas. La curva va a servir para ser parte del cuerpo, donde vamos a dibujar también la cola. Y vamos a resolver el tema de las patas de esta manera sencilla. Ahí podemos también dejar sentado la posición para las otras dos, la otra patita. Y le podemos agregar la otra ala y con unas líneas cinéticas vamos a armar la imagen de este pelícano que se está por adentrar a el mar en busca de algún pez. Bien, espero que les haya gustado y que haya sido de utilidad.